bienvenidos a un nuevo video de SIEPONLINE.COM y para el día de hoy les traigo un video rápido 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 acabo de vender el OnePlus y antes de entregarlo quería hacer este video a ustedes para que sepan que si tienen la opción de comprar el OnePlus no lo compren y prefieran el Xiaomi K20 Pro que también conocido como el Mi 9T así que voy a hacerlo rápido 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 este video les voy a mostrar todos los puntos en común de todos los teléfonos y luego les voy a mostrar toda la diferencia vamos entonces primero con la parte física no quería sacarlo del cover porque se me va a ensuciar y vamos con la parte física primero físicamente miren cómo se ve este equipo es como se ve este no es que el OnePlus se ve feo pero comparado con el Xiaomi es un color un poquito más aburrido entonces en la parte de la pantalla que tenemos ambos experiencia pantalla completa ambos con huellas en la pantalla cristal Xiaomi perdón Gorilla Glass 5 por delante y por detrás ambos equipos entonces tenemos dos pantallas AMOLED también en ambos equipos entonces que tenemos de parecido aparte de la cámara que ya sabemos que una cámara popop de esa que salen vamos a ver si yo puedo ponerle la cámara ok voy al mismo tiempo a cambiar para que vean la velocidad entre una cámara y la otra 1 2 y 3 1 2 y 3 para que me de nuevo hay en algunos casos la de Xiaomi trabaja más rápido en algunos casos la del OnePlus trabaja más rápido entonces ya vamos a salirnos de lo que es la parte física del equipo bueno podemos decir aparte de la cámara obviamente que cámara frontal tenemos tres cámaras traseras en ambos equipos y le voy a decir todas las diferencias que hay entre un equipo y el otro empezando con que ambos equipos son dual sim y ambos equipos tienen pantalla AMOLED es algo bueno que lo sepan es el primer Xiaomi que yo pruebo con pantalla AMOLED no había tenido la oportunidad no me había interesado nunca en Xiaomi de alta gama pero me llamó mucho la atención este equipo con este precio al igual que el Pocophone tenía los últimos que había salido de procesador y gpu entonces lo compré básicamente por los specs interno no por el físico pero me ha gustado mucho también la parte física ok ninguno de los dos equipos tienen certificación de agua ninguno de los dos equipos tienen carga inalámbrica ninguno de los dos equipos tienen carga inalámbrica invertida esto quiere decir que no puedes cargar otros dispositivos inalámbricamente ninguno de los equipos tiene como lo dije certificación al agua ambos tienen lector de huellas en la pantalla ambos tienen baterías de 4000 mil amperes ambos tienen tipo C de carga rápida el puerto tipo C aquí y la carga rápida esta de 30 watts y esta de 27 watts al revés el K20 de 27 watts y el Oneplus de 30 watts ambos tienen NFC como les dije ambos tienen Gorilla Glass 5 de las tres cámaras la cámara wide o la cámara normal la que llamamos normal es de 48 megapíxeles el sensor el sensor telefoto es de 8 megapíxeles para ambas ambas cámaras también la cámara motorizada que es la cámara de adelante ambos tienen cámara motorizada este no tiene puerto para auriculares el Oneplus este si tiene puerto para auriculares ahí lo pueden ver entonces la experiencia es 100% pantalla en ambos equipos si usted ve el equipo usted puede darse cuenta que ambos tienen 100% pantalla ambos tienen 6 GB de RAM ambos vienen en versiones de 128 este tiene 64 en esta ocasión este tiene 128 y ambos tienen procesador Adreno 855 más perdón Adreno 640 más el Snapdragon 855 entonces eso es todo lo que tiene de igual el teléfono ahora les voy a decir todo lo que tiene de diferente y por qué tienen que elegir el Xiaomi por encima de el Oneplus empezando por las diferencias el Oneplus y el K20 Pro esta pantalla es más grande es de 6.67 esta es de 6.39 de por si ya me parece bastante bueno y bastante grande no sé si pueden notar lo grande que es esta pantalla versus lo grande que es esta el Oneplus se ve ligeramente con menos bordes porque el Oneplus tiene la pantalla curva en los lados entonces esta tiene la pantalla plana esta pantalla de 90 Hz lamentablemente no todas las aplicaciones te pueden dar la experiencia de los 90 Hz porque este es de 90 Hz las animaciones se ven muy bien cuando usted tiene que utilizar los 90 Hz la mayor parte de las veces no se utiliza porque la mayor parte de las aplicaciones no están optimizadas para 90 Hz entonces esta es la pantalla clásica AMOLED de 60 Hz esta tiene una de las tres cámaras traseras la cámara ultra wide es de 16 megapíxeles para el Oneplus y para este es de 13 megapíxeles en cuanto a la cámara frontal hablamos de que ambas son motorizadas pero esta la trae de 20 y esta la trae de 16 megapíxeles entonces el sonido por ejemplo este es estéreo tiene audio por aquí arriba y ahora por aquí abajo y este es mono solamente tiene audio por aquí abajo si tiene problemas con el audio por alguna razón tiene el jack de auriculares de 3.5 milímetros aquí en la parte de arriba entonces para finalizar el precio el precio es la razón por la cual usted debe comprarse este teléfono por encima de este el precio es 709 euros que son aproximadamente 35 mil pesos dominicanos aproximadamente y este 353 euros que es básicamente la mitad vendría a ser unos 17.900 pesos aproximadamente entonces señores realmente la diferencia entre un teléfono y el otro es la pantalla si se dan cuenta solamente por la pantalla usted está dispuesto a pagar el doble de lo que vale este equipo solamente por la pantalla no vale la pena cómprese en vez de comprarse Oneplus cómprese Xiaomi ahora la capa Xiaomi que es la queja que muchos van a tener primero Xiaomi en esta capa te permite hacer más personalizaciones al punto que yo puse los iconos de los iconos clásicos de del pixel que es el que me gusta y ellos traen por defecto ya el menú deslizado hacia arriba para esta nueva capa de Xiaomi aparte de eso el modo nocturno en todas las aplicaciones y cuando entra la parte de configuración también tenemos modo nocturno en cuanto a las notificaciones por ejemplo ya ustedes pueden ver que las notificaciones se muestran aquí arriba y a través de la configuración eso sí es un poco complicado a través de la configuración usted puede lograr que en la pantalla en el Always On Display las notificaciones le salgan como salen en todo dispositivo que tiene pantalla AMOLED incluso este es mejor en algunos casos porque el Always On Display de este es Ambient Display solamente se va a alumbrar cuando entre una notificación o cuando usted levante el teléfono en cuanto a esta usted tiene la opción de ponerla siempre fija voy a bloquearla de nuevo ok, la voy a bloquear de nuevo, siempre fija y usted puede ver todas las notificaciones que van ahí llegando o que se hagan bien display y cuando usted lo levante muestre la pantalla con todas las informaciones entonces mi gente vuelvo y lo digo, por la mitad del precio este hace todo lo que hace el One Plus y este es el que usted debería comprarse sin ninguna duda este teléfono el precio lo ofrece la pantalla en alguna cosa me ha sido más lento que este equipo por ejemplo al cargar la cámara, déjame ver si le puedo hacer una prueba y le voy a dar doble clear al power para ver si me carga la cámara ok, ahí no se activó no le di bien ok, voy a bloquear el teléfono y le voy a dar dos veces ahí se dieron cuenta más o menos que el Xiaomi cargó la cámara mucho más rápida y bueno mi gente, este ha sido un video rápido y detallado al mismo tiempo de cuál de los dos teléfonos usted tiene que elegir ya ustedes saben mi gente, denle like, comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse para más videos de seponline.com hasta la próxima